¿Qué te has metido en esta? ¿O lo que te estresa ser anfitriona? No, pero es que no te puedo explicar lo que me deprime ir a la casa de mi cuñado. Es tremendo. Te juro que prefiero estar estresada acá en mi casa que ir a la casa de él. ¿Quién es? Riti. Hola, pa. Hola. Te quedas re lindo de bestia, mamá. Puedes creer que me acabas de llamar Riki, que quiere pasar la salud a la vida después a las 12. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cómo bien? ¿Cómo estás? Bien. Ven acá. Feliz año. ¿Qué haces? Feliz año. ¿Todo bien? ¡Feliz año nuevo! Felicidad. Ven a la mesa. No me dejes sola con tu familia. Ay, no. ¿Sabes qué? Elu, estoy con alguien. ¿Con quién? Con Ricky ¿Con Ricky? ¿Qué Ricky? Ricky, mi Ricky Tu ex Ricky, sí Me estás jodiendo